No, no, no. Es importante que nos hablas. Seguimos violars hoy. Gracias. No seremos capaces de andar un día más. Pero si tú nos hablas, levantaremos en vuelo como las águilas. Y donde nuestras cenizas podemos renacer si nos hablas, si tú nos hablas con los dichos de tu boca, como decía tu siervo mío, es probable que volvamos a los amores de juventud, la nuestra. Soy consciente de la guerra a vida. Soy consciente de la lucha en la atmósfera. Soy consciente de que tú nos llamas a la pelea. Soy consciente de que habrá mil distracciones para que haya gente aquí que nos salga de aquí renovados. Soy consciente del poder del mal. Pero soy consciente de tu vara. Soy consciente de tu espada. Soy consciente de tu poderío. Soy consciente de tu espíritu. Soy consciente de la aguda espada de tus filos que sale de tu boca y penetra dentro de nuestra alma. Soy consciente de que envías ángeles a pelear para que haya un éxito en esta tarde. Un alma con éxito. Un alma quebrantada por tu palabra. Soy consciente de que estos jóvenes están aquí porque tienen que estar. Pero soy consciente de que tú, segundo, puedes transformar sus vidas. Soy consciente de que yo no valgo para esto. Soy consciente de que soy miserable en manos de mi Dios grande. Soy consciente de ti, de tu amistad conmigo, de lo mal que reporto contigo y del bien constante que me hace. Soy consciente. Consciente de tus lágrimas por esta iglesia. Consciente de cómo estás ante el Padre. Consciente, Señor. Soy consciente de que aunque perseveren en querer ignorarte y en tener una vida litúrgica, tú los arrastras a la vida. Soy consciente, no valgo por lo veo. Soy consciente de lo mucho que estás trabajando con nosotros, peleando cada día, de las bendiciones que nos das que no tenemos mente suficiente para entender. De que lo de ayer ya pasó para nosotros, ¿sí? Perdónanos, Dios mío, Dios mío, porque es para que no nos hablas. Pero soy consciente de que eres bueno y para siempre. Es tu me seremos. Amén. Dios mío, Dios mío, porque es tu mi voz. Amén. Gloria a tu amor. Amén. Amén, Señor. Me dispongo a anunciar la segunda parte de un mensaje de un par de semanas. empezamos el señor remueva y agranda y hay todo mensaje no lo predicamos nunca es algo que he recibido una parte así y otra parte dispongo dispongo a salvar almas a pescar a alguien que alguien Dios le aplaste me dispongo a esto me dispongo a que yo sea abastado por él me dispongo a amaros más aunque sea más o menos me dispongo a que si alguno hubiere sido esforzado esta semana este domingo que hoy no es el último día de la semana es el primero este primer día de la semana fuerais recompensados me dispongo a poder bendeciros dejándolo usar aunque me es difícil hablaros últimamente pero no me dispongo por amor de vuestras almas y para gloria de su nombre yo voy a leerlo todo porque me da la gana dijo entonces Jesús Juan 8.31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él que llenaban las iglesias que llenaban las iglesias si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad como os lo sabéis le respondieron linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijos libertade seréis verdaderamente mis discípulos sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús les dijo si fueseis hijos de Abraham las obras de Ana María estuvimos hablando el otro día me tengo de que la evidencia de una paternidad son las obras que hacemos si no es tú no eres lo que dices que eres no me importa lo que tú digas porque tus hechos gritan más que tu voz estás aquí tus hechos gritan más que tu voz según los hechos que tengas reconoceré quien es tu padre no porque vengas a la iglesia tu padre es Dios no porque te llames cristiano tu padre es Dios no porque llevas 30 años bautizado tu padre es Dios no porque digas que eres hijo de Dios tu padre es Dios según lo que hagas eso demostrará que tu padre es Dios lo que hagas no te va a salvar pero va a demostrar lo que eres pero ahora procuráis matarme a mi hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis as obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues tú he venido de mí mismo sino que él me vio ¿por qué no entendéis mi lenguaje? dijo Jesús porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis ¿quién de vosotros me redargulle de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís porque no sois de Dios amén los que creían en él no oían sus palabras y le seguían si tengo que repasar lo que el primer día aquí donde aquí os oímos así que voy a intentar tirar la otra ¿no? aquí dos millas ¿no? preparar dos sillas para esta gente al mismo por favor aquí hay sitio aquí delante si queréis aquí delante hay sitio si queréis aquí delante os podéis poner exactamente poned un poco aquí vale así me animas ¿vale? arriba gloria al Señor el Señor ha tomado el control hay una diferencia entre el que cree intelectualmente y entre el que cree de una forma de vida hace esa creencia el que cree intelectualmente es alguien que puede confesar que es cristiano que vive en la iglesia que reconoce la liturgia pero no ha sido liberado del pecado el que creyera verdaderamente como dice Juan 3.16 recordar que dice que el creer de Juan 3.16 es diferente del creer de Juan 8.32 de Juan 8.31 porque el de Juan 3.16 es creer entrando en su nombre es una creencia que produce arrepentimiento y poder salvífico no por uno mismo sino porque el Señor salva al que cree y se arrepiente esa es la obra de Dios nadie nos podemos atribuir nada de nada Dios salva solo Él salva no hay ninguna obra humana porque pareciera que hablamos de esto no no hay ninguna obra humana que pueda hacer el hombre que pueda salvarle aunque la Biblia nos declara y nos constantemente declara de que los salvos tienen obras de eso se queja Jesús de que ellos se llaman libres cuando son esclavos y algunos se llaman esclavos cuando verdaderamente son libres Jesús se queja de que los que le están hablando presumen de ser hijos de Abraham pero en realidad son hijos del diablo ellos creían ciertamente que eran hijos de Abraham se lo creían pero las obras declaraban de quien eran hijos estuvimos hablando de que el creyente sabe que hay un cielo estuvimos hablando de que el discípulo demuestra con su vida que el cielo existe voy a repetirlo estuvimos hablando de que el creyente sabe y proclama que hay un cielo conoce que hay un cielo sabe de la resurrección de Jesús y cree en una vida eterna pero el discípulo no solo cree sabe intelectualmente sino que vive en la tierra en consecuencia lo que esa verdad ha producido en él esto estuvimos hablando de que la verdad no es querida en los templos estuvimos hablando de un hombre que que escribió 95 frases de loco esas 95 frases fueron clavadas en la puerta de una catedral alemana de una catedral de Wittenberg y porque Dios inquietó a un loco usted está hoy aquí y puede tener una biblia en casa si si es así estuvimos hablando de que es potente la verdad es más potente la verdad en la boca de una burra que la mentira en los labios de un profeta estuvimos hablando de un montón de cosas de la burra y el profeta estuvimos hablando de que la burra por más que el profeta le golpeó nunca pisó la verdad se tiró al suelo a expensas de morir golpeada y estuvimos hablando de que ese es el sino de los discípulos de Cristo de antes de pisar esta tirarnos al suelo y morir ¿cuál era la diferencia entre este balán y esta burra? muy fácil ¿eh? ¿quién cargaba a quién? nunca balán cargó la burra sino la burra cargó a balán la diferencia entre el creyente y el discípulo se ve por quién tiene la carga otra oportunidad hay quien tiene carga por temporadas y es explosivo en temporadas llore todo y uff lo ves y dices madre es un volcán en erupción pero luego la carga se va perverso es el hombre inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo así es y estuvimos hablando y muchas más cosas pero voy a ver porque si no es imposible de que Susi estuvimos hablando de que esa asna valiente habló cuando llevó la mentira encima y terminamos diciendo de que nunca el asna que escogió Jesús tuvo que hablar ni gritar porque cargaba la verdad hay quien no habla cuando lleva la mentira y hay quien se queja cuando monta la verdad hay gente que se queja constantemente por la exigencia de la palabra gente que se queja cuando le aplicamos la doctrina del sacerdocio gente que se queja porque nos llama extremistas lo que quieras no nosotros mirad si quiero decir una cosa clara en esta tarde es que el mar no tiene el monopolio de la verdad yo soy un simple miserable que intento discernirla pero habrá gente con mucha más luz que yo y si los encontramos vamos a seguirlos sin embargo esta otra gente que se queja cuando lleva la verdad encima no habla cuando lleva la mentira montada yo os quiero hablar de corazón a corazón hasta cuando vivirás en la mentira hasta cuando pondrás excusas para decir yo yo sigo así hasta cuando es que no ves que Balaam está encima tuyo hay un verso que están administrando mi alma estos días se encuentra en el capítulo 60 de los salmos en el verso 4 y dice así tú has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad tú has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad se ve que la bandera alzada en enfrentamiento bélico cuando caía el abanderado otro tenía que dejar las armas y levantar el estandarte porque era tan importante pelear como que la bandera del reino fuera alzada tú has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad nos la ha dado nos la ha otorgado y alguien aquí que tenga la verdad que pueda disfrutar de ella la verdad es la mejor ama de llaves de una casa la verdad es la nodriza que canta las nanas para que sus hijos duerman la verdad es la madre que amamanta y cuida vivir vivir con ella es el mejor trato que un hombre puede hacer has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad cuando habla de has dado el verbo original es natan que significa transferir una transferencia de cuenta algo que era de alguien y ha dado a otro nos ha transferido la verdad como el bien más preciado prefiero esto que mi hijo prefiero esto que la misma vida porque sin esto no sé lo que es ser padre sin esto no sé lo que es ser esposo sin esto no sé lo que es ser hijo esto me enseña a amar el sac mucho más de los que si estuviera en el mundo lo amarilla dándole caprichos que lo llevarán a la perdición ahora le doy unos caramelos amargos los envuelvo en papel de celofán y algo que se los trae no le gusta pero están hechos con miel del cielo están hechos con la bondad de Dios están hechos con el amor de Jesús entregar a otro algo a efectos legales según la jurisprudencia significa transferir es decir esa transferencia ha sido legal legalmente legalmente nos la otorgó y solo puede ser legal cuando hay un requisito para que él pueda otorgarla transferirla transferirla ¿has dado a quién? a los que te temen los que le temen son el imán en la tierra de la verdad celestial los que le temen son el destino de la revelación la oportunidad yo estoy diciendo con los mirandas los que le temen son el destino de la revelación la revelación busca a gente que tema para que ella se abra la verdad escudriña el corazón del cristiano digo cristiano como el que llena la iglesia por ver si puede morar en ella y mira la casa porque si ve que en algún rincón del corazón no hay temor ella se va desfavorida porque la verdad no habita en casas de desorden la verdad no habita en casas de pecado la verdad no habita en casas sucias la verdad no habita con el mundo la verdad cuando entra en un lugar es tan potente su luz que termina con todo no habita no habita no habita oye a Dios has dado a los que te temen no habita no habita calló tu hermano levantala tú bandera que alcen bien alta por causa de la vida saben que para ofender a un país y declararle la guerra se quema su bandera yo no veo a iglesias quemando la biblia no las veo nadie la quema la tiene por estandarte entre comillas pero saben ustedes que quizá una bandera al revés es el mismo símbolo que quemar la bandera del país no veo iglesias que quemen biblias pero la ponen al revés giran el sentido original de la verdad de la palabra tergiversan los versos llevándolos a su interpretación giran la palabra haciéndola más aceptada estás girando la bandera es como si quemaras no cojas este verso que te acomoda y el otro no porque esto es girar la bandera iglesias llenas de banderas izadas pero al revés hay de aquel que a lo malo llama bueno hay de aquel que a lo bueno llama malo proibido que nadie lleve esta bandera antes de jurarla que nadie se atreva a hablarla si no ha sangrado Pablo se queja porque la iglesia que está apesalumbrada y que cosa no estamos pasando mal y el apóstol dice no habéis resistido aún hasta la sangre tranquilos has resistido hasta la sangre no te creas campeón antes de hablarla júrala natal significa transferir tú has transferido la verdad a los que dependen no se puede vivir igual es imposible ponerla al revés es rebeldía a sus símbolos natal es transferir y también también tiene otra relación el verbo significa dar y poner bajo custodia de en otras palabras has puesto bajo custodia de los que te temen la bandera de la verdad no solo no solo te la transfiere para que hagas con ella lo que quieras es para que la tengas bajo custodia como el bien más preciado de tu casa hay alguien que quiera morir por el presidente por 100.000 euros al mes eso es lo que cobra el guardaespaldas de Clinton o de Obama a riesgo de que un tiro le toque porque guarda sus espaldas escúchame escúchame Obama no es el personaje más buscado de la tierra Bill Gates tiene guardaespaldas pero no es la persona más buscada para matar en la tierra la persona más buscada es la verdad y si tú eres su custodio te aseguro que alguna lanza te toca y morirás ¿quieres ser su guardaespaldas? escúchame o sí o no la tienes porque cuando la transfiere a quien la transfiere lo manda a custodiarla Dios nos eligió como los custodios de la verdad no a la iglesia del camino escuchad esto hermanos que nos veis desde Youtube no no al Mark no el Mark es un vocero sin vergüenza al pueblo de Dios a su iglesia aleluya a los que le temen custodiando la verdad custodiando wow tengo tantas cosas que deciros que no sé por dónde me voy no encuentro otro ejemplo más grande y una analogía más correcta idónea de alguien que custodió la verdad como la madre del Señor la madre del Señor le fue entregada la verdad con la condición de que debía concebirla y llevarla dentro para irla y custodiarla porque la verdad está a los que le temen con la condición de que la lleves un tiempo dentro callada otra oportunidad lo voy a decir otra vez con la condición de que cuando engendre calles y que no sabe callarla cuando engendra que no es tiempo de parirla y como no es tiempo de parirla mueres en el intento ¿esto qué es? ¿una guardería o qué pasa? fuera fuera cuando le es entregada la bandera de la verdad María acepta el pacto de su espíritu suya para siempre ¿la quieres? escúchame no digas si no pretendes ser suyo y solamente suyo no digas si si quieres darle la mano a la verdad porque es la almohada más planta en que uno puede dormir pero luego otras noches si te olvides de ella no digas si a tener una relación a medias con ella porque la verdad te quiere para ella y solamente para ella suya para siempre pero no solo la concibe sino que la pare parir la verdad como María lo hizo con los dolores aún sabiendo que ella lleva un santo ser es decir pudiera haberle Dios ahorrado el juicio de Adán porque llevaba a alguien que era santo como Adán antes pero sufrió lo mismo pariendo la verdad muchas veces los cristianos nos preguntamos por qué sufrimos tanto si llevamos a Jesús adentro y es que Dios no pretende ahorrarte lo que los demás hombres han sufrido o están sufriendo pero tienes que acontentarte sabiendo que los demás parirán a un pecador pero tú darás a luz al santo entre los santos que aparente contradicción la verdad sin pecado ya gustó en un hecho profético los gritos y las sangres del juicio de todos los hombres parirla a los que le ha dado Dios a los que les ha entregado transferido la verdad significa que la debes también entregar al mundo la verdad no es para un club de élite la verdad no es para una iglesia cerrada sectaria la verdad es para anunciarla en las calles para retirla en las plazas para proclamarla en las agoteras María no se la quedó para ella lo entregó al mundo tuvo que darlo si hay una decadencia en este tiempo hay una mujer de ahora si hay una decadencia en este tiempo es la falta de evangelización de los evangélicos y no hablo en campañas no no hablo de eso no voy por ahí en campañas todos quieren ser protagonistas hablo de cuando vas a comprar de cuando vas a vender ¿sabe el vecino de al lado que eres cristiano de tu casa no sabe ¿qué nos pasa? no puedes encerrarla en tu vientre tienes que parirla aleluya parirla significa verle su cara pero también exponerla a peligros los fantasmas judaizantes pretenden que el adorar se quede en la sinagoga pero Jesucristo decía lo que yo os digo al oído proclamando en las azoteras un custodio no significa guardar la verdad en casa oh significa entregarla pero seguir vigilándola amén aleluya oh ahora recuerdo de algo que comentó cierto predicador no sé si lo conocéis se llama un tal Carlos H. Spurgeon me preguntaron pastor ¿cómo usted defiende la verdad? y dijo ¿cómo? dijo de la misma manera que defendería que defendería un león a un león lo sueltas y se defiende solo a la verdad a la verdad hay que defenderla suelta y se defiende sola parirla parirla no significa custodiarla sin anunciarla hay que pelear por ella en público hay que pelear por ella en público parirla significa que una vez suelta no podrás dominarla esto es tremendo ten cuidado ten cuidado con lo que hablas porque una vez suelta la verdad no podrás dominarla por eso hay iglesias que no quieren dar la luz sistemas religiosos que tienen la verdad en el vientre para siempre y solo las podemos ver por ecografías por medio de rayos X es el feto a moverse pero no quieren tener ellos dentro y ser por decir algo monopolizar la verdad en su vientre pero la verdad no es para que se quede en un sistema la verdad no es para que se quede dentro de María la verdad es para que perdone pecados la verdad es para que resucite muertos la verdad es para que salen a brazos dos clases de iglesias una la verdad dominada por la matriz porque no salió o dos la iglesia dominada por la verdad porque no hay quien la controle no, no, no otra vez otra vez una la verdad dominada por la matriz porque no la dio a luz o dos la verdad dominando a la iglesia porque cuando se suelta no hay quien la controle controlaremos pondremos pondremos al león en una jaula lo domesticaremos como que de un zoológico se tratará mi señor no es un león enjaulado mi señor ruge y la tierra tienda ese es mi rey me pregunto si le conoces si le estás dominando tú a él es que no es él porque él domina los corazones de los seres verdad da a los hombres que espectáculo verdades sacada imparable fueron a buscarlo un día y dijeron no podemos hacer nada el mundo se va tras él otro día fueron a aprenderlo es que no hemos podido aprenderlo porque ningún hombre habló así y tú me estás diciendo que guardas reciculitos para temporadas y tú me estás diciendo que esto no es para mí ahora y tú me estás diciendo que conoces la verdad y dices esto para más para adelante escúchame una cosa ni más para adelante ni más para atrás cuando la verdad es soltada no hay nadie que la detenga custodios de la verdad cuando la suelta la iglesia nadie la puede dominar es más escúchame cuando la sueltes te va a vergonzar por eso hay gente que la soltó la avergonzó y la volvió a poner en el vientre porque la verdad avergüenza a la madre hijo que se han quedado sin vino vale mamá venga que quieres que hacemos no hijo amable buena santa que se han quedado sin vino porque me molestas mujer no ha llegado no ha llegado mi tiempo la verdad suelta avergüenza la iglesia y si no avergüenza a esta es que no la tenemos nos tiene que avergonzar la verdad suelta no hay quien la domine avergüenza la madre siempre cuando no se dejan decir verdades desde púlpitos y avergüencen significa que la han abortado pero mientras yo viva y espero que sea mucho tiempo no permitiré que la verdad se aborte sino que sea suelta que haga estragos avergüenza la madre ¿dónde te habías metido? que llevamos buscándote ¿pero qué dices? es que no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar con doce años la verdad avergüenza su madre ¿qué para ahora? a veces la verdad no se quiere en las iglesias porque cuando de vez en cuando las avergüenza entonces la iglesia pretende tenerla en la matriz no dar la luz para que haga la verdad lo que quiera hermano hermano los amo pero aquí no cuenta usted aquí cuenta la verdad y si no avergüenza significa que la verdad está presa en la matriz de la liturgia en la cárcel del clan o en la cocina del gueto pero no está suelta haciendo lo que siempre ha parirla significa dignificarla cuando le traen presentes y no ponerse delante de ella creyendo que los presentes son para usted señorito porque el oro y el incienso y la mirra no son para María son para el pequeño que viste pañales hoy es al revés los presentes son para los hombres las alabanzas para los hombres los mensajes para los hombres es que han capturado la verdad porque los presentes no pueden ser para los hombres son para ellos y el humanismo está tomando el lugar en la iglesia y el egocentrismo y las alabanzas de victoria ¡Nada! ¡Mentira! sin la verdad millonario derrotado con la verdad mendigo salvado por más dolores que hayas pasado oh María por más sangres que hayas dado para custodiarla los presentes no van a ser para ti porque hay gente que cuando ora cuando se esfuerza se cree que se le debe dar algún premio muy bien pero que me has querido que los premios no son para usted señor señora las alabanzas son para aquel que es lleno de toda gloria de toda gloria de toda gloria de toda gloria él vive él vive él vive él vive él vive él vive iglesias que requieren la gloria para ellas mismas sistemas denominacionales que requieren la gloria para ellos y el señor se esconde apóstoles que permiten que se les ensalcen otros se ensaltan ellos mismos presumiendo de organización y dando a la democracia en primer lugar muerte pero cuando la vida rompe aguas Herodes tiembla los demonios se ponen en orden no hay quien la pare no hay quien la male no hay quien la hunda la verdad crucificada susurrando tiene más poder que un millón de legiones gritando así es él no vendrán los malos cuando tú nozcas es que me estoy esforzando los presentes no son para ti es que vengo a orar lo siento si no quieres no vengas es que pero que me estás contando no has resistido hasta la sangre porque si nos vienen a ver a nosotros nos hemos equivocado si algún honor que podamos subir a una campaña a cantar delante de cuatro mil personas no es para que se vea un buen cante o buena música es para que vengan aquí y digan ah ellos se apartan para que le vean Dios permite que manejemos los poderes del siglo venidero ¿por qué? porque el oro el incienso y la mirra fueron para el niño cierto pero ¿quién los manejó? José y María pero aunque te permita tocarlos aunque estés lleno de dones aunque sientas la unción aunque vengas aquí te quebrantes aunque tengas profecía eso no es tuyo aunque te permita tocar el oro yo le doy el incienso el incienso no es para ti el incienso de adoración es para que llene el trono en el lugar de la habitación del Señor en el cielo parirla no es pararla porque hay quien le cambie una letra y no la pare si no la para parirla es saber querido hermano que no te persiguen por ti porque María no la persiguen adoración si María se casa con otro si María dice no al ángel déjame estar déjame estar tranquilo que yo quiero ser una buena judía leerla adoración y salvarme no la persiguen la característica de esa mujer una entre todas las mujeres de la historia era que custodiaba la verdad la atención vino por eso no vino porque era hermosa ni vino porque le tenía manía no vino porque predicaba bien ni vino porque era un fenómeno vino porque custodiaba la verdad no viene no por ti lo siento te sentiste importante ¿verdad? es que lo que me están diciendo es que cuidado porque dicen de mi no vienen a por mi hermanos no vienen a por usted me están buscando la verdad parirla es vivir guardándola y morir para dignificarla parirla es sacarla que recibas una voz del cielo iros para Egipto parirla es defenderla igual en Jerusalén y en Belén igual que en Egipto porque o solo la sabes llevar en la iglesia repetición esta es buena o solo la llevas aquí cuando te vemos todos ¿qué haces en Egipto? ¿sabes guardarla ahí? parirla es llevarla a Egipto y cuando vuelva a Belén y a Nazaret no haberla adornado con el orgizio no haberle puesto vestidos de faraón no haberla decorado con cosas egipcias es llevarla allí y cuando salga salga pura sin mancha verdadera como la distia porque hay que cuando se la lleva a su cultura le pone adornos a esto y con todo el respeto pañuelos de lunares pero la verdad la verdad no hay que adornarla para enamorarse de ella con la cara limpia recién levantada es la doncella más hermosa que ninguno oiga visto somos custodios de la verdad custodios Dios es capaz de mandar la verdad a Egipto cuando siempre le dice a los hombres que huyen de él el mensaje de Dios a nosotros es no estéis en Egipto huir Dios a la verdad le dice andame para allí porque la verdad podrá subsistir en Egipto nosotros no este es el contraste puedes hablar la verdad y mandar a Egipto pero no vayas tú repetición otra vez escuchadme que ellos se conviertan a ti tú puedes estar con un inconverso lanzarle la verdad pero no tengas comunión con él porque la verdad puede estar por él pero no tú porque si no egipcio te quedas para irle saber que fuiste importante porque ella estuvo en tu boca el rey David cuando muere las últimas palabras que dijo son estas tengo un mensaje de este otro día espérico dijo no habló de Salomón ni habló de las guerras que hizo ni habló de matar gigantes se mira a su hijo y dice el espíritu del señor ha estado en mi boca de todas las vivencias del rey una que nunca habíamos visto como excelente es la que cita en su lecho de muerte si de una cosa puedo gloriarme es que la verdad estuvo en mi boca como les es tan difícil creer que la verdad se hizo carmen como 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 los judíos les es tan difícil creer eso los denuncio públicamente como les es tan difícil creer que la verdad se ha hecho carmen si ellos creen que la verdad se hizo letra porque Dios considerando la débil condición humana se reveló en letras negras y luego en carne pero la verdad tanto en carne como en letra es verdad limpia y la verdad en sus diferentes manifestaciones hace y provoca siempre escuchar siempre las mismas cosas ¿estás escuchado? no siempre hace lo mismo la verdad de Chacán le convierte a Nicodemo salva a Pedro se manifiesta ¿tienes Judas? la verdad hablada primera de Corintios 21-21 agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación y la verdad escrita primera de Timoteo 3-16 toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar de dar un huir ¿sabe qué significa inspirada? soplada escúchame que voy a fijar la verdad inspirada soplada ¿no te suena algo esto? la Biblia dice y entonces el Señor creó del barro del polvo de la tierra Adán y dice y sopló en su nariz aliento de vida agua en otras palabras esto es el soplo de Dios en el alma perdida de un hombre el poder creativo es la verdad revelada en tinta y suena porque el hombre tenía forma de hombre pero no vida tuvo que soplar toda la escritura es soplada cuando tú la lees es Dios mismo que está insuflando aliento de vida y te convierte de hijo de Adán en hijo de Dios la verdad hecha tinta se degrade en sus diferentes estratos hasta que llega a ser algo que el hombre pueda leer no cuando tienes tu Biblia en tu mano no te das cuenta de la misericordia que tiene Dios al poder hablar de Él seguir soplando vida sobre ti por algo que lees o la tienes en tu casa como un amuleto supersticioso que yo tengo Biblia wow 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 soplada verdad veraz los negocios de mi padre es lícito estar porque la verdad el que la busca la va a encontrar en los negocios del padre no se si seguir por esta historia terminada saben que perdieron la verdad en el templo los propios padres hay gente que está perdiendo la verdad estando en la iglesia saben que se acabó la fiesta y cuando se acaba la fiesta dice y un día después se dieron cuenta que no estaba el niño como un día después pero como pueden perder un niño de 12 años durante se dieron cuenta donde está y lo buscaron dice entre la compañía los familiares los amigos escúchame donde estás buscando la verdad la estás buscando entre la familiaridad en las cenas que hacemos la buscas ahí la buscas en reunir en la iglesia estamos en la iglesia estamos en la iglesia la buscas entre la comunión de los hermanos la verdad no está ahí la verdad está en su templo en los negocios de su padre y si no te involucras en su empresa la verdad no te apunta tres días sin él pero rectificaron ¿por qué? porque no se fueron a casa sin la verdad volvieron atrás rectifica rectifica por el amor del señor rectifica estás viviendo sin la verdad desde el tiempo rectifica rectifica volvieron al templo era pesa se había acabado la fiesta pero él se vía ahí o no la fiesta no se acaba cuando se termina la liturgia la fiesta se acaba cuando la verdad se va al templo hay gente que terminó el culto que terminó la fiesta no no diré ni no que cuando la fiesta se termina cuando la verdad ya no está pero mientras la verdad esté aunque se termine pesa la fiesta continúa la fiesta continúa la biblia dice que lo buscaron con angustia y la encontraron si la buscas hoy con angustia la encuentras perder la bandera hace que creas que quizás esté en la compañía de los hermanos la verdad pero no lo está eran custodios de ella y la perdieron esto es muy largo les voy a leer una noticia y voy a terminar al menos 8 personas han muerto en el vasto incendio en East Harlem de New York City Nueva York el grupo de bombeos que trabajaban en el incendio tuvieron que salir porque los edificios cayeron por causa de las lenguas de fuego y gas el edificio que se derrumbó era un edificio regentado por cristianos evangélicos entre ellos un policía y otra familia cristiana el policía murió y 8 miembros de esta familia también en la planta baja del edificio que se derrumbó se encontraba la iglesia del barrio se derrumbó hermanos murieron cristianos han muerto cristianos la iglesia derrumbada el pastor desesperado volvió y sus feligreses habían muerto la iglesia no se explicaba por qué recuerdo a Spurgeon se derrumbó y se incendió uno de los mayores templos pero lloraba lloraba delante del señor y el comisario intentaba el comisario de los bomberos le intentaba consolarles se hizo un acto de oración por los familiares por la iglesia y cuando este acto se hizo el comisario vino y le entregó algo el comisario de bomberos al pastor ¿qué le entregó? el comisario dijo así le entregó lo único que resistió al fuego lo único que encontramos intacto en este horrible incendio y cuando se lo entregó era una biblia como esta el comisario no se podía explicar como se había derretido el acero pero el papel con tinta con la verdad había resistido el incendio la iglesia se derruba los cristianos mueren pero la verdad escrita no hay miedo de ser no hay nada que la empate con el que te la mire con el nada los hombres mueren al contacto con el fuego vas a morir pero la verdad resiste los edificios y las iglesias se caen y se derrumban vivimos en la peor época de la iglesia de la historia aunque nos cedan el paseo de San Juan para predicar porque Roma vive dentro porque Babilonia está en el corazón de los cristianos las iglesias y los hombres se caen pero la verdad de Chantinta resiste para siempre palabras de los presentes no podemos creer que algo escrito en papel sobreviva pues señoras y señores al tercer día esta siempre 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 resucita termino te es de angustia haberla perdido porque perder la verdad es como perder un hijo te es de angustia haberla olvidado María Dios te llama ser custodia de la verdad y ahora y ahora termino con esto custodio de la verdad escúchame no se lo digas a nadie no lo digas María se creyó que guardaba la verdad pero la realidad es que la verdad la guardaba ella aquel niño frágil envuelto en pañales dominaba las pléyades y las estrellas el llanto del niño era el llanto del poder del creador aunque tú creas que eres valiente para guardar no te empanezcas porque tú no guardas a la verdad sino la verdad está guardando a ti porque te crees que estás aquí porque te crees que resistes porque te crees que vuelves a venir no porque seas custodio de ella sino que la verdad te está custodiando a mí pierda tus ojos ahora y vamos a dar gracias al Señor si hay alguien que se alejó de la verdad que se alejó quiere encontrarse con ellos que levante sus manos de la verdad que se alejó de la verdad Señor te bendiga si hay alguien más Dios te bendiga si hay alguien que sea mejor de la verdad es peor que perder que perder un niño cree en el Señor en ese desespero si hay alguien más que levante la mano si descuidaste la verdad si la perdiste me encontrarás me encontrarás en los negocios del Padre levanto levanto levantó levantó Te damos gracias, Padre, por este día. Has dado a los que te temen bandera que alicen por causa de la verdad. La llevamos en Jerusalén, en Nazaret, en Belén y también en Egipto. Ayúdanos a dar la vida por allá. A cuidarla, a respetarla, a dignificarla. Perdónanos cuando jugamos con el incienso y jugamos con el oro en la tierra. Porque no se nos ha traído a nosotros. Eso es para ti, Señor. Si hay alguien de corazón, yo no, no, mira, no gano nada. A veces es una decisión pública. No soy amante de las decisiones públicas. Pero la decisión pública puede transformarte. Si perdiste la verdad, si la abandonaste. Levanta a tu mano, Señor, puede. Señor. Dios te bendiga. Querido Rey. Hay alguien que la desee en esta tarde. que no quiera vivir sin ella, sino que está aquí y hay gente llorando y desgranzada. La verdad te guarda. Escucha, amén. El precio es alto, pero te va a guardar. Con las plumas de sus alas nos cobijan. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo sé que sí. Se escucha. Abrázala. Abrázala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, me viene el deseo de que pongamos las manos sobre ellos. Que se levante y que venga aquí. Voy a orar. Dios te bendiga. 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 Gracias.